Hola, somos Cata y Felipe y hoy nos encontramos en un lugar muy especial, conocido como la Venecia Valenciana. Es una pequeña población al norte de Valencia, que tiene playa, canales y un montón de edificaciones y cosas bastante bonitas por descubrir. Quédense hasta el final del video para que conozcan esta bella locación con nosotros. Como Cata lo comentó al principio, estamos en una pequeña población que es conocida como la Venecia Valenciana. Esta se llama exactamente Porza Playa. Está ubicada al norte de Valencia y tiene aproximadamente unos 1.700 habitantes de forma permanente. En el verano su población aumenta ya que la mayoría de las viviendas que están aquí son viviendas secundarias o viviendas de recreo. Fue creada aproximadamente en el año 1980, cuando se empezaron a edificar estas urbanizaciones. Es una zona de playa y tiene un puerto interno lleno de canales y es por esto que se le da el nombre de la pequeña Venecia Valenciana. De verdad que Porza Playa nos ha encantado. Es un destino bastante peculiar, tanto por su construcción como por su distribución arquitectónica. En la primera línea de playa hay bastantes restaurantes en donde comer y ofrecen los platos típicos de la región, como paellas, arroces y un sinnúmero de comida de mar. Tienen los menús desde aproximadamente 20 o 25 euros. Al interior de la ciudad, por donde están las plazas, pueden encontrar de pronto otras opciones más baratas. Porza Playa nos ha parecido un lugar súper bonito. Es un lugar lleno de edificios coloridos, con muchos barcos de pescadores y con muchos sitios para donde ir a comer y disfrutar y pasar una tarde muy agradable. Porza Playa queda aproximadamente a 8 kilómetros del centro de Valencia. Hay diferentes medios de transporte. Uno que es bastante utilizado es precisamente en bicicleta, que toma un tiempo aproximado de 35 a 40 minutos, desde las playas de la Patacona o la Malvarrosa, que están más en el centro de la ciudad. Si están en la zona de Valencia, de verdad que les recomendamos venir a Porza Playa. Es un destino bastante peculiar y particular que de verdad vale la pena visitar. Para nosotros, y no solo nosotros, sino todo lo que hemos leído en internet, es una de las zonas más bonitas de Valencia. ¡Gracias! 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 Porza Playa se divide en dos, Porza Playa Sur y Porza Playa Norte. Están divididos por la marina o el puerto o el ingreso al puerto, que es donde están todos los barcos y todo lo que han visto durante las imágenes, todos los canales y demás. La parte norte es una zona mucho más tranquila, donde también hay plazas, restaurantes y demás, pero la mayoría del turismo y las zonas que se visitan principalmente están aquí en el sur y en esta zona de primera línea de playa. Evidentemente otra de las formas para llegar aquí a Porza Playa es el transporte público. Si tomas un taxi te demoras más o menos unos 20 minutos y el costo es de 14 euros aproximadamente. O si no, puedes venir también en autobús. Este tiene un trayecto aproximado de 50 minutos. Bueno, y para terminar nuestro día, qué mejor manera de terminarlo que aquí en la playa. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den un like si les gustan nuestros videos. Adiós. 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 Adiós.